Acompáñenme a la premier de una película de Miami. A mí era un sobre con las entradas para el cine. Éramos los primeros en el mundo que lo podíamos ver. Acá filmé una señora que pensé que era Salma Hayat, pero no, ahí podían ver mi cara de frustración, no lo podía creer. Cada vez me ponía más nerviosa porque me tocaba caminar a la red carpet y la verdad me temblaba todo, no lo podía creer. Me invitaron como influencer, así que tenía que caminar por ahí. Estaba lleno de cámaras, lleno de gente, no lo podía creer. Ahí ya estábamos adentro. Miren, acá había unos chicos que son parte de los actores de la película y comenzaron todos a bailar. Yo estaba speechless, no tenía palabras para describir cómo bailaban esos muchachos. La red carpet con todos los camarógrafos grabándolos, lleno de gente, no, no. Una locura, yo no tenía cómo estaba ahí todavía. Ahí llegó la buena Enoli, Salma Hayat, por favor, mujer, qué hermosa que soy. No lo podía creer lo que estaba viendo. En ese momento, aún peor, casi me desmayo, apareció mi novio, Shannon Tatum. Este hombre es más hermoso en persona, por favor. Y acá apareció Alex Earl. Hola, poli. Me voy a desmachar. Trató de actor normal, pero la verdad no lo estaba. No puedo respirar, mi hijo. Son muy leyes, yo más, todavía reina, aún más, te amo. Mira, porque estoy dando rato, pero te juro que estoy muy larga, y ahora venía la parte más emocionante. Vamos que tenemos que entrar a la Premier, los tickets para ver la película junto con ella. Están caminando al lado mío. ¿Qué hago acá? ¿Me puedes decir qué hago acá? Y con mi esposo, Janine Seidro, nos sacamos una foto. Y acá estamos en la Premier. Chicos, aún sigo sin saber qué hago acá, pero miren toda la comida, que hay comida. Yo estoy feliz. Gracias. Lo me. Estamos con todo. Todo el equipo. Toda la gente que ven ahí trabajó en la película. Y estaba subiendo las escaleras sin saber lo que me esperaba. ¿Vas al lado del señor? No sabían quién estaba sentado atrás nuestro. Un placer sentarme al lado de un grande. Elvis. Y ahí estaba por sentarse Janine Seidro. Por favor, miren mi cara. No, no, me mueve. Lumi, mirá dónde está, mirá. El actor principal ahí. Mila acá. Estás muy locos. Tuve a este hombre sentado toda la película conmigo, no lo podía creer. No sé a dónde mirar, estaba muy nerviosa, pero me fui feliz. Gracias por acompañarme, da.